Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a ver una reseña de la cámara Sony A7S III. Esta es una cámara de fotografía y video. Pues si se fijan, tiene forma de una cámara tradicional para tomar fotografías. Pero bueno, pues por alguna razón esta cámara se ha utilizado bastante para grabar video. Y sí, es una excelente herramienta para grabación de video. Más adelante voy a publicar un video en donde nos vamos a enfocar en todas las características para grabar con esta cámara. Que bueno, pues es 100% recomendada. Pero este video lo quiero hablar exclusivamente del tema de la fotografía. Entonces nos vamos a enfocar en este video exclusivamente en las características y calidad de imagen que podemos obtener con esta cámara en el tema de fotografía. Y como en todas mis reseñas vamos a empezar a hablar de las características generales de esta cámara. Es la Sony A7S III y la S significa sensibilidad. Esta es la cámara más sensible que tiene actualmente Sony y el ISO va desde 80 hasta 100, 2,400. Es muchísimo lo que podemos subir el ISO. Incluso todavía podemos forzarlo hasta 400, 9,600. Entonces es impresionante la sensibilidad que tiene esta cámara. Y esta cámara tiene un sensor full frame solamente con 12 megapíxeles. Eso es bien interesante porque un sensor tan grande con solamente 12 megapíxeles significa que va a capturar muchísima luz. Y es por eso que podemos subir el ISO tanto. Normalmente cuando una cámara, por ejemplo, como la Sony A7R IV tiene 61 megapíxeles en el mismo sensor. Es decir, comparamos 12 contra 61 megapíxeles. Pues bueno, la S7R IV solamente llega hasta ISO 32,000. Entonces, pues esa es la característica principal que tiene esta cámara. Por ahí he escuchado, ahora les muestro unas fotos de ejemplo que 12 megapíxeles son poco. Créanme que 12 megapíxeles son más que suficientes. Y quédense porque les voy a mostrar unos ejemplos bastante interesantes. Es una cámara con estabilizador integrado IBIS que nos permite 5.5 pasos de estabilidad. Tiene 759 puntos de enfoque. Tiene el procesador más potente de Sony que es el Beons XR. Es el mismo procesador que tiene la A1. Bueno, la A1 tiene dos de estos sensores. Pero esta cámara tiene un Beons XR. Entonces es un procesador súper, súper rápido. Y tiene una pantalla de 3 pulgadas de 1.44 megapíxeles. La pantalla gira totalmente por si queremos autograbarnos video. Por si queremos inclinar la cámara. Bueno, tomar fotos desde arriba o nosotros desde arriba. O la cámara arriba de nosotros. El visor electrónico también que encontramos en esta cámara es una maravilla. Con un acercamiento de 0.91X y 9.44 megapíxeles de resoluciones increíbles. La nitidez que vemos a través de este visor electrónico. Tenemos obturador mecánico y electrónico. Con ambos podemos llegar a velocidades de hasta un 8000 de velocidad. Tiene una ráfaga de 10 cuadros por segundo. Ya sea con obturador mecánico o electrónico. En cuestión de video, bueno, ya lo dije, vamos a hablar un poquito más a detalle. Pero podemos grabar video 4K 24, 30, 60 y 120 cuadros por segundo. Obviamente también en formato HD. Y tenemos pues todos los perfiles de imagen de Sony. HLG, SLOG 2, SLOG 3. Tiene dos doble ranura para tarjetas de memoria. Y en este caso aquí tengo una tarjeta CF Express tipo A. Estas tarjetas son súper, súper rápidas. Realmente si tu cámara puede utilizar de estas tarjetas, te lo recomiendo 100%. Son rapidísimas. Lamentablemente, bueno, pues no son muy baratas que digamos. Pero sí vale la pena la velocidad. Entonces podemos utilizar dos de estas tarjetas. O podemos utilizar tarjetas SD tradicionales. Claro que ahí sí te recomendaría las más rápidas. Sobre todo si quieres grabar video a las tasas más altas. Que sean tarjetas B60 o B90. La batería que usa esta cámara es la FZ100. Que nos da oficialmente 600 disparos. Pero bueno, la verdad es que siempre le saco mucho más que estos cifras oficiales. Y es una cámara pues robusta. Se siente que es de la serie profesional de Sony. Tiene muy, muy buena ergonomía. Pesa 699 gramos. Está sellada contra el agua. Y pues en cuanto a configuración. Pues tiene botones de todo tipo. Para mi gusto le sobran botones para personalizar la cámara. Tenemos un joystick. Tenemos un pad. No tiene flash incorporado. Tenemos pues que uno, dos, tres botones para personalizar. En fin, es una cámara pues bastante, bastante completa. Completa, bastante profesional. Y ahora sí vamos a ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con este equipo. Y bueno, la primera fotografía que les quiero mostrar es esta que estamos viendo aquí. Es una fotografía impresa en tamaño 16 por 20 pulgadas a 300 dpi. Y esta fotografía fue tomada con esta cámara, con esta cámara de solamente 12 megapíxeles. Y créanme que la resolución, la nitidez, aquí podemos ver esta fotografía con lupa y la calidad de esta imagen es perfecta. Yo creo que sin ningún problema podríamos imprimir a tamaño incluso 20 por 24 o más. Recuerden y estoy seguro que por ahí habrán visto alguna fotografía tomada con iPhone, con un teléfono móvil de 12 megapíxeles impresa en gran formato. Y estas fotos son muy famosas alrededor del mundo. Que las imprimen de tamaño inmenso y las cuelgan en edificios. Entonces, la nitidez, la resolución de esta cámara de 12 megapíxeles es más que suficiente para impresiones. Pues yo podría decir que de cualquier tamaño. Entonces, sí, es importante también. Esta es una ventaja que es nueva, muy, muy nueva. Tendrá apenas un par de semanas una actualización que salió en Lightroom. Si tú trabajas en Lightroom un archivo de 12 megapíxeles, hay una nueva opción de duplicar el tamaño de la imagen. Pero es duplicar, me parece, que la diagonal. Entonces, en lugar de 12 megapíxeles, puedes crear un archivo de 48 megapíxeles. No es simplemente crecer la imagen. Por ahí hay algo, me parece, que de inteligencia artificial. Lo probé con un par de archivos. Funciona perfectamente. Pero, insisto, el archivo original de 12 megapíxeles tiene muy, muy buena calidad para hacer impresiones como esta que estamos viendo aquí. Tamaño 16 por 20 pulgadas. Y les muestro más ejemplos. Esta es la fotografía que les mostraba impresa. Hacemos un zoom al 100% y vemos cómo la nitidez es perfecta. El detalle se ve todo perfectamente bien. También, insisto, 12 megapíxeles creo que son más que suficientes. Otra fotografía con el encuadre original. Y vamos a hacer un zoom aquí a estas letras que se ven perfectamente definidas. Una fotografía más. En este caso es una foto nocturna. Este es un archivo HDR que salió a partir de tres exposiciones. Que, bueno, pues estamos juntando los tres archivos y de todas formas vemos una fotografía de 12 megapíxeles con una resolución, una nitidez. Aquí se ven todas las letras que se alcanzan a leer sin ningún problema. Se ve muy, muy buena nitidez. Y esta última fotografía, pues sin ningún recorte. También un encuadre para que vean la nitidez. Entonces, en este caso, bueno, pues todas las fotos fueron tomadas con el lente 24-70 que es un lente bastante nítido. Entonces, aquí sí es importante mencionar que si combinamos esta cámara con un buen lente nítido como el 24-70 G Master, pues vamos a obtener esta nitidez que es bastante, bastante buena. Vamos a revisar estas tres fotografías para ver el rango dinámico que encontramos en esta cámara. Y también al ser un sensor de 12 megapíxeles, pues tenemos un gran, gran rango dinámico que podemos sin ningún problema rescatar sombras y recuperar información de altas luces. Por ejemplo, esta primera fotografía, pues bueno, aquí estamos viendo el archivo ya editado, pero esta fotografía salió a partir de este archivo. Obviamente estoy exponiendo para las altas luces y estoy recuperando pues toda la información de las sombras y altas luces. Esta otra fotografía ya editada también, incluso aquí vamos a ver un detalle al 100% para ver la textura, tanto en sombras como en altas luces. Y esta fotografía ya está editada, pero salió a partir de este archivo. Es un caso un poco más extremo en donde el atardecer es con unas luces bastante, bastante intensas y la iglesia queda en mucha sombra. Entonces aquí pues sin ningún problema podemos rescatar toda la información sin obtener ruido. Y un último ejemplo en donde estamos incluso, bueno, en esta parte de arriba de la cúpula estamos recuperando un poco la información de la sombra porque ya estaba un poquito oscuro. Tenemos en la iglesia altas luces bastante, bastante intensas y por acá en el fondo pues todavía el atardecer estaba pintando un poquito el cielo. Entonces esta es la fotografía ya editada, recuperando información principalmente de las altas luces y este es el archivo original. Y con estas fotografías vamos a revisar el desempeño del ISO. Voy a dejar un link para que descarguen algunas de estas fotografías y que juzguen por ustedes mismos hasta dónde podemos llevar el ISO en esta cámara. Este es a ISO 100, aquí estamos viendo un detalle al 100% y vemos cómo la nitidez es perfecta. Y pues bueno, vamos subiendo hasta 200, 400, 800 y vamos a hacer un zoom que vemos, seguimos viendo que la calidad es perfecta. Perfecta. Vemos esta fotografía a ISO 1600 y vamos a avanzar una más hasta ISO 3200. Honestamente, pues a mí me impresiona la calidad de esta cámara. Estamos ya en un ISO pues elevado que hace unos años era impensable y vamos a comparar aquí rápidamente ISO 3200 contra ISO 100. Y sí, aunque se ve una pequeña diferencia, obviamente mejor calidad en ISO 100, creo que la foto a ISO 3200 se puede utilizar sin ningún problema. Y bueno, creo que aquí el ruido ya se alcanza a notar ligeramente. Para mi gusto, esta fotografía a ISO 6400 se podría utilizar sin ningún problema. Esta otra es a ISO 12800 y bueno, pues aquí estamos viendo algunas zonas distintas de la fotografía y vemos que bueno, pues cuesta trabajo encontrar el ruido. Nuevamente a ISO 12800 pues podría utilizar sin ningún problema estos archivos. Aquí a ISO 25600 pues creo que ya empieza a ser un poquito más evidente, sobre todo pues cuando hacemos detalle zoom al 100%. Entonces aquí es donde digo quizá 25600 para mí siga siendo aceptable, pero a lo mejor alguno de ustedes cree que ya es demasiado ruido. Donde sí definitivamente pues yo ya lo usaría con mucho cuidado ISO 51200 quizá solamente cuando sea sumamente necesario y el ISO máximo nativo que es 102400 pues de plano dejarlo solamente para una emergencia. Estamos viendo que la calidad pues no es muy mala, sobre todo pensando que estamos en 102400 de ISO, entonces se podría utilizar, pero preferentemente pues yo estaría alrededor de 40,000, 50,000 como máximo. Y estos ya son los ISOs forzados, 204,800, repito, esto ya no es ISO nativo. Aquí pues estamos viendo que se ve algo de ruido que incluso puede ser poquito difícil de corregir con programas de edición como Lightroom y definitivamente lo que ya no utilizaría sería ISO 409600 que ya es demasiado y aquí pues es evidente el ruido que encontramos forzando dos pasos el ISO nativo de esta cámara. Con este encuadre estaba probando el estabilizador de la cámara, el IBIS con el lente 2470 f2.8 G Master, este lente no tiene estabilizador, entonces aquí está trabajando 100% el estabilizador de la cámara, vemos perfecto detalle al centro y también hacia las esquinas de la imagen, repito, estamos a un 30 de segundo. Esta fotografía, pues aquí estoy bajando ya la velocidad a un quinceavo de segundo, seguimos viendo la foto bastante nítida, sin movimiento, el estabilizador funcionando perfectamente. Obviamente estas fotos las tomé a mano sin ningún tipo de soporte, de apoyo, de tripié, solamente respirando con mucho cuidado. Aquí tenemos esta otra a un octavo de segundo y pues bueno, la nitidez sigue siendo bastante aceptable. Estoy seleccionando solo las fotos que encontré nítidas, aquí estamos a un cuarto de segundo y bueno, conforme voy bajando la velocidad, obviamente a lo mejor tendría que tomar, disparar cinco veces para obtener una foto como esta nítida. Pero bueno, esto es algo que también hago en la práctica, cuando estoy trabajando ya con velocidades tan bajas como en este caso un cuarto de segundo, pues siempre es recomendable tomar dos, tres, cuatro o hasta cinco fotografías. Y aquí está pues ya lo más crítico, medio segundo, ya es una velocidad extremadamente baja. Aquí estamos, pues vemos la nitidez aceptable, pero la verdad es que también obtuve muchas fotos con movimiento. Y bueno, pues probé a ver si podía rescatar alguna con un segundo de velocidad. Y vemos que se ve más o menos nítida, sobre todo en la esquina superior izquierda vemos algo de movimiento, al centro se ve más o menos aceptable, en la esquina superior, inferior derecha se ve la nitidez aceptable. Entonces, pues si a un segundo me costó mucho trabajo, quizá si nos sentamos o apoyamos nuestros codos sobre algún soporte, podemos obtener fotos nítidas a un segundo de velocidad. Vamos a hablar ahora del autoenfoque de esta cámara y de la ráfaga también que podemos hacer con esta cámara. Y la verdad es que bueno, pues Sony se ha caracterizado por tener muy, muy buenos sistemas de enfoque automático. Y esta cámara pues no es la excepción, funciona bastante, bastante bien la detección de ojos, detección de caras, seguimiento en tiempo real. Entonces, tanto para fotografía como para video. Entonces, pues bueno, hice unas pruebas aquí en este espacio, caminando, corriendo y pues la cámara está enfocando todo el tiempo, detectando todo el tiempo caras, detectando todo el tiempo ojos. Y bueno, también cuando queremos este enfoque continuo, cuando queremos utilizar la ráfaga, pues nuevamente tenemos la opción de seleccionar obturador electrónico y obturador mecánico. Solamente que en esta cámara pues no hay una ventaja al ser archivos pues relativamente pequeños. Podemos tomar fotografías en formato RAW sin compresión y la ráfaga pues va a funcionar bastante bien. Entonces, estuve probando con compresión, sin compresión, obturador electrónico y la verdad es que el obturador electrónico la única ventaja que tiene es cuando estás en una conferencia de prensa, que no quieres hacer ruido, que quieres ser muy discreto para tomar fotografías. Pues utilizar el obturador electrónico, aunque con cuidado, porque pues ya sabemos que estos obturadores electrónicos nos pueden causar un poco de distorsión. Y sí, encontramos un poquito de distorsión en el obturador electrónico de esta Sony A7 III. Pero utilizando el obturador mecánico, pues no encontramos ningún tipo de distorsión y podemos lograr hasta 10 cuadros por segundo. Entonces, pues les dejo un video para que vean en acción esta cámara, el autoenfoque y la ráfaga. Y finalmente, algo que encuentro muy interesante en esta cámara es el tema del timelapse. Este timelapse es un tema híbrido que usamos fotógrafos y que usan también videógrafos. Pero me gusta mucho en esta cámara porque estuve experimentando, hice pues muchas exposiciones o muchos timelapse. Y es súper práctico porque, por ejemplo, en lugar de hacer una larga exposición de, no sé, de 30 segundos o de un minuto o de dos minutos, que además es pues hasta cierto punto peligroso porque se calienta el sensor y tenemos pixeles calientes que nos producen ahí un poquito de ruido en nuestras imágenes. Estuve experimentando en hacer fotografía de timelapse. O sea, hacía 100 exposiciones y después estas 100 exposiciones las mezclaba con media o promedio en Photoshop. Y estaba obteniendo o obtengo resultados de una exposición, pues como si fuera, no sé, dos, cuatro, cinco minutos. Entonces, y esto es interesante en esta cámara porque si vas a mezclar 100 fotografías en Photoshop, de una cámara de, no sé, de 61 megapíxeles como la 7R4, pues olvídate, Photoshop se tardaría muchísimo. Con archivos pequeñitos de 12 megapíxeles, creo que son pues archivos que tienen mucho rango dinámico, que tienen muy poco ruido, que podemos editar libremente sin preocuparnos de que va a tener ruido nuestro archivo. Y como les digo, mezclando, no sé, 50, 100 o llegué a mezclar hasta 300 archivos RAW de esta cámara. Y sí, claro, Photoshop se tarda un poco, pero insisto, se tarda mucho menos que si estuviéramos trabajando con archivos de 50 o 61 megapíxeles. Y bueno, para terminar, pues es una cámara que me ha sorprendido. La verdad es una cámara que recomendaría a ojos cerrados. Honestamente, cuando se anunció este equipo, yo la descarté mentalmente porque, pues pensé que era una cámara orientada exclusivamente para el videógrafo. Pero la verdad es que estaba equivocado. La utilicé mucho para hacer fotografía y me enamoré de esta cámara. Creo, me atrevería a decir sin ningún miedo, que me parece la mejor opción, la mejor cámara para fotografía de bodas, la mejor cámara para fotografía de eventos sociales. Ya les mostré ejemplos, ya les mostré impresiones 16x20 en donde vemos que la calidad es perfecta en esta cámara. Entonces, creo que por ahí todos tienen o teníamos la mala idea de que 12 megapíxeles no son suficientes. Y bueno, pues estamos viendo que 12 megapíxeles son más que suficientes, sobre todo, por ejemplo, para fotografía de bodas, eventos sociales, bautizos. Si hace retratos, sesiones familiares, retrato en estudio, sesiones de maternidad, sesiones de niños. Esta cámara es más que suficiente, excelente opción para todo ese tipo de fotografías. También creo que puede ser excelente opción, sobre todo con un lente más compacto o lentes compactos. Bueno, este 24-70 es muy bueno, pero es muy grande, muy pesado. Esto con lentes compactos puede ser excelente opción para fotografía de viajes. Por ejemplo, esta cámara con un 24-105 f4 me parece una excelente opción para fotografía de viajes. Al ser un lente poco luminoso f4, pues bueno, en esta cámara tienes la opción de subir el ISO sin ningún problema y tomar fotos cuando estés de viajes tanto de día como de noche, incluso sin necesidad de utilizar flash o en el peor de los casos, prendes la luz de tu móvil y con eso puede ser más que suficiente para iluminar una fotografía. Y finalmente, aunque no es una cámara específica para deportes, para eso está la Sony A9 II, bueno, la A9, A9 II o ahora la nueva A1, pero creo que esta cámara puede ser también muy, muy buena opción para fotografía de deportes. ¿Por qué? Por el ISO que lo podemos subir tanto y lo mismo, pues 12 megapíxeles para foto de deportes. Entonces, pues creo que es más que suficiente. También, sobre todo, a lo mejor si no queremos usar lentes tan largos o tan pesados, telefotos f4, pues a lo mejor podemos utilizar telefotos menos luminosos y compensarlos con la buena sensibilidad de esta cámara. Insisto, quizá no es la mejor opción para deportes, pero creo que es un uso muy importante que le podemos dar a este equipo. Y bueno, donde sí, definitivamente creo que no es la mejor opción, y lo digo porque a mí me ha pasado, para fotografía publicitaria. Nosotros hacemos mucho fotografía para agencias de publicidad y las agencias de publicidad nos exigen, incluso nos preguntan que qué cámara tenemos, de cuántos megapíxeles. Las agencias de publicidad sí es muy frecuente, muy común, que te exijan mínimo cámaras de 40 o 50 megapíxeles. Entonces, pues bueno, si haces fotografía publicitaria, fotografía de producto, pues quizá esta no sea la mejor opción. Y también, si vas a hacer impresiones de gran formato, o si has hecho impresiones de gran formato para vender, estoy hablando de fotografías de un metro o más de tamaño, pues quizá sí hay mejores opciones. Si te dedicas específicamente a hacer impresiones de gran formato, definitivamente la Sony A7R4, pues es una cámara de 61 megapíxeles que te va a dar, pues muy, muy buenos resultados. Insisto, ahí pues sacrificamos un poco el ISO. Aquí tenemos la ventaja de tener muy buena sensibilidad, pero quizá no tanta resolución. Y con la Sony A7R4 sucede lo opuesto totalmente. Entonces, bueno, para fotógrafos como en mi caso no habíamos considerado esta cámara, piénsenlo porque realmente creo que es una excelente, excelente opción para, pues muchos géneros fotográficos con una calidad bastante, bastante buena. Entonces, pues bueno, les voy a dejar unos links para que puedan visitar mi blog y descargar algunas fotografías y próximamente algunos videos de ejemplos, pues grabados y tomados con esta cámara. Espero que les haya gustado, yo me despido y nos vemos la próxima. Bye.